Hola a todas y a todos. Bienvenidos. Vamos a tratar en esta sesión de formación un tema fascinante que se acerca del sistema nervioso, cómo se almacenan las memorias y cómo desde la biofotónica hay investigaciones que están ya realizando trabajos sobre ello, sobre cómo actuar en las memorias. Vamos a tener tres vídeos, en este vamos a explicar algunas investigaciones científicas, todas muy recientes, a partir del año 2014. En el siguiente veremos modelos científicos y en el último veremos a nivel práctico cómo se puede actuar a través de las frecuencias en esta tarea de liberar memorias. Para ello vamos a compartir pantalla y vamos a ver unas diapositivas. En fin, tenemos este triángulo sistema nervioso memorias y biofotónica y vamos a ver cómo lo vamos enlazando y cómo se puede actuar sobre las memorias que causan bloqueos en la conducta. Existen muchísimas investigaciones y si os asomáis por internet veréis que hay cantidad de estudios científicos de cómo los fotones actúan sobre las neuronas. Pero en este caso nos vamos a ceñir simplemente a las investigaciones que actúan sobre las neuronas cerebrales y en relación a ciertas memorias. Entonces, los investigadores están trabajando con ratones y utilizando diferentes técnicas. La primera es mediante nanopartículas, que vamos a ver cómo es. La segunda es mediante optogenética, que es ingeniería genética. Y la tercera es una opción que empiezan a considerar que es, bueno, utilizar la retina, que es un órgano que está especializado en la fotosensibilidad, en detección de frecuencias de luz. Hace más de un siglo que los científicos andan buscando encontrar un modelo que justifique la manera en que se almacenan los recuerdos. Entonces, a partir de estos ensayos que vamos a ver ahora, se ha confirmado que los recuerdos se almacenan por medio de asociaciones de neuronas. Los investigadores han creado y eliminado asociaciones de miedo en el cerebro utilizando simplemente luz en las ratas de laboratorio. Y lo que dicen las revistas especializadas es que estos ensayos son los que hasta ahora proporcionan la demostración más directa de que el fortalecimiento y el debilitamiento de las redes neuronales es lo que soporta el fenómeno que nosotros conocemos como memoria. El primer ensayo habla de la activación del cerebro con luz mediante nanopartículas. Entonces, en un instituto de neurociencias de Japón ha logrado activar las neuronas de ratones de laboratorio empleando luz infrarroja. Normalmente las neuronas parece ser que son más sensibles a la luz visible, pero ¿por qué utilizar luz infrarroja? Porque para atravesar los tejidos que protegen el cerebro y concretamente el cráneo, la luz infrarroja y la roja, como nosotros sabemos, penetra en la piel y sin embargo la luz visible no. Entonces, para lograr que esta luz infrarroja activase las neuronas, lo que hicieron en este ensayo es inyectar en el cerebro de las ratas unas nanopartículas que transforman la luz infrarroja en luz visible. Entonces, les llega infrarroja, las nanopartículas que tienen las neuronas la convierten en invisible y las neuronas responden a esa emisión de luz. Entonces, han logrado que los ratones recuperen memorias o que cambien comportamientos condicionados, como por ejemplo de miedo. Este es un artículo muy reciente del país del mes de febrero de este año. La segunda técnica es la autogenética. Ellos están buscando cómo desvelar y diseñar nuestra memoria, que es un reto de las neurociencias. Entonces, la revista Science, que todos los años hace como un ranking de las investigaciones más importantes del año, en el 2014, hablaron como algo sin precedentes que es las investigaciones en autogenética y concretamente las que se desarrollaron en el tecnológico de Massachusetts. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, pues señalaron áreas de almacenamiento de recuerdos, los cerueros de los ratones, y reactivaron o desactivaron a voluntad con un rayo de luz azul esas memorias, pudiendo, por ejemplo, convertir la memoria de una mala vivencia en una buena vivencia, desactivándola y generando un comportamiento positivo en el ratón. ¿Cómo lo hicieron? Pues mediante ingeniería genética. Inocularon en unos virus un gen fotosensible y estos virus lo transportaron a las neuronas y donde introdujeron ese gen fotosensible. Entonces, las neuronas se convertían en fotosensibles a la luz azul y respondían a las emisiones de luz. Otro caso de autogenética, pues el que se realizó en la Universidad de Linoise. Ellos utilizaban, decían, lo que estamos haciendo por primera vez es usar luz coherente para regular la función biológica. Supongo que esto sonará. Y dijeron que la autogenética es el primer recurso que ellos han utilizado, pero que emitiendo pulsos de luz están buscando un sistema más universal que el tener que introducir genes fotosensibles. y encontrar una vía sin manipulación genética y sin drogas para regular la función de las células y de los tejidos. Entonces, ellos hablan de métodos optocéuticos para tratar a los pacientes con luz. El estudio lo utilizaron, pues, con neuronas de ratón optogenéticas, es decir, modificadas genéticamente para ser sensibles a la luz. Pero los investigadores lo que dicen es que estos mismos principios se podrían usar en células que responden naturalmente a la luz, como las de la retina. Y el investigador principal, Stephen Boppard, dice que los fotorreceptores en nuestras retinas se conectan a diferentes partes del cerebro que controlan el estado de ánimo, los ritmos metabólicos y los ritmos circadianos. Supongo que esto también os sonará. Entonces, en el artículo del país, también un científico alemán, catedrático de la Universidad de Hamburgo, que también da clases, creo que, en San Sebastián, habla de la posibilidad de cambiar nuestro estado de ánimo, de eliminar traumas o fobias también, mediante un dispositivo realmente simple. Dicen, esto puede estar hoy cerca. Entonces, bueno, esto a nosotros también nos es familiar, porque disponemos de un dispositivo simple que puede actuar sobre la retina y obtener resultados bastante eficientes. Bien, aquí tenemos las investigaciones que son muy interesantes y que, como dicen los propios investigadores, apuntan a sistemas más básicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el aplicar la luz infrarroja en el cerebro de los ratones necesita de una intensidad pequeña, pero aplicarla, por ejemplo, en el cerebro humano, que es más grande y que tiene unas protecciones más densas, específicamente el cráneo, pues requeriría de una intensidad de luz que, a lo mejor, calentaría el cerebro. Entonces, ellos dicen, bueno, tenemos que encontrar un método que sea más simple que esto, que sea más directo para que la luz llegue al cerebro.